¡A disfrutar! Vuelve San Mateo como lo conocíamos antes de la pandemia. Además del cohete se retoman las degustaciones o el desfile de carrozas. No faltarán tampoco las vaquillas y los conciertos, lo que sin embargo está en duda y no por el COVID sino por el riesgo de incendios son los fuegos artificiales. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es lunes 5 de septiembre y junto a la información festiva es semana de intensa actividad. En unos días arranca el curso escolar pero el político ya lo ha hecho y comienza en La Rioja con la vista puesta en los presupuestos para el año 2023. Los presupuestos no pueden convertirse en una herramienta para la disputa política, tienen que ser una herramienta útil al servicio de la ciudadanía. Bueno, hay más arco parlamentario, ¿no? Dijo la presidenta también que iba a hablar con más gente. Bueno, pues eso ya es voluntad del gobierno a quien le compete. Partido Socialista e Izquierda Unida marcan posturas de cara a la aprobación de esas cuentas públicas que el Ejecutivo considera claves para proteger a los más vulnerables en el actual escenario de inflación e incertidumbre económica. Y cuenta atrás también para la vuelta al cole. De ahí que en Logroño el Ayuntamiento y la Cámara pongan en marcha una nueva campaña de los bonos comercio. Estos bonos se activan el día 7 de septiembre a las 8 horas y a partir de ahí ya pues cada persona se los va a poder descargar. El mecanismo es el de siempre. Cada bono tiene un descuento de 10 euros que podrán utilizar en los cerca de 300 establecimientos que participan. Así se busca incentivar el consumo en el comercio local y ayudar a las familias logroñesas con el inicio del curso escolar. No estamos contentos en el sentido en el que entendíamos que teníamos que haber definido haber sido partícipes de la definición de esas líneas pero como siempre ha dicho Izquierda Unida siempre hay tiempo para negociar, para llegar a acuerdos y en ese sentido la disposición de Izquierda Unida siempre está para que estos presupuestos sirvan para mejorar la vida de los riojanos y de las riojanas y especialmente de los sectores más desfavorecidos. Es un mensaje claro desde Izquierda Unida al Ejecutivo Socialista de Concha Andreu. El curso político ha comenzado en La Rioja con este primer examen las negociaciones para encontrar un acuerdo en la aprobación de los presupuestos. El PSOE asegura que son fundamentales para proteger los más desfavorecidos en el actual escenario económico y social. Arranca la semana con los partidos fijando posiciones en el que es el primer hito importante en el curso político regional la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2023. Los presupuestos no pueden convertirse en una herramienta para la disputa política tienen que ser una herramienta útil al servicio de la ciudadanía el gobierno de Concha Andreu, la propia Concha Andreu y desde luego el Partido Socialista de La Rioja lo tenemos claro y esperamos encontrar la misma altura en el resto de fuerzas parlamentarias de nuestra comunidad. Y frente a esa postura se sitúa Izquierda Unida socio del Ejecutivo que expresa alguna discrepancia. La primera no haber participado en la elaboración de las líneas principales de las cuentas públicas. Confían, dice Enar Moreno, en poder abrir un diálogo. No hemos tenido una reunión formal en este sentido. Sí que la última conversación que yo tuve con Celso decían que planteamos que esta semana, una vez que finalizara pues las conversaciones que están teniendo con los consejeros se sentaría a hablar con nosotros, a negociar con nosotros y por tanto pues no te sé decir la sintonía porque no hemos profundizado en el texto. Porque el suyo es un voto fundamental y Moreno espera poder reeditar el entendimiento del pacto de gobierno. Bueno, hay más arco parlamentario, ¿no? Dijo la presidenta también que iba a hablar con más gente. Bueno, pues eso ya es voluntad del gobierno. A quien le compete elegir sus socios de gobierno hasta ahora desde luego pues nuestro voto era clave. Espero que no haya un cambio. Yo creo que esta rueda de prensa también marca que la disposición del gobierno sigue siendo pues el mantenimiento del cumplimiento de ese acuerdo del gobierno. El gobierno de La Rioja dio el miércoles el primer paso hacia los presupuestos de 2023 al aprobar un límite de gasto de 1.629 millones y medio de euros. La semana comienza en lo político con esta toma de posiciones sobre los presupuestos y también con un anuncio. El ministro Félix Bolaños visitará La Rioja a finales de esta semana, previsiblemente el jueves o viernes para explicar las medidas aprobadas por el gobierno para proteger a los más vulnerables. Una visita, dice Marrodán, que certifica el buen entendimiento entre los gobiernos de España y de La Rioja. Han visitado tres ministros contando esta visita en ocho días nuestra comunidad autónoma y como decimos esto siempre es bueno porque da fe del buen entendimiento, del diálogo intenso que existen entre los dos gobiernos de la importancia que tiene La Rioja y la consideración para el gobierno de España y abre el camino para que podamos seguir avanzando en estos proyectos buenos para la región y por tanto, sobre todo, buenos para Rioja. Más asuntos. El gobierno regional e Izquierda Unida han acordado un documento de declaración de emergencia climática y de biodiversidad. La Rioja es así la quinta comunidad en disponer de esta hoja de ruta con la que se busca que las políticas regionales consideren aspectos climáticos y ecológicos y lo hagan de forma ordenada, sin improvisaciones. El documento consta de 15 puntos que abordan desde cuestiones energéticas hasta la reforma de los modelos industriales y agrarios, la gestión de los recursos hídricos o la economía circular, todo además con visión de justicia social. Porque no hay que olvidar que los efectos del cambio climático o de la crisis de biodiversidad siempre afectan más negativamente a las personas más vulnerables, que son los que no tienen la capacidad de tener el sustento económico para poder poner la calefacción o el aire acondicionado, o ni siquiera cuentan con aire acondicionado. Mucha de esa mortalidad extra que hemos ido hablando se centra sobre las capas más vulnerables que no tienen esas capacidades económicas que les permiten adaptarse al cambio climático. Para ayudar a las familias logroñesas con la cuesta de septiembre e incentivar las compras en el comercio local, el Ayuntamiento y la Cámara ponen en marcha la campaña La Vuelta al Cole. Pasado mañana miércoles se emitirán 5.500 bonos comercio de 10 euros de descuento cada uno. El inicio del curso escolar supone un importante desembolso para las familias. Material escolar, ropa, calzado... Así que para que La Vuelta al Cole sea más llevadera e incentivar las compras en el comercio local, el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio ponen en marcha una nueva campaña de promoción y dinamización. Los objetivos de esta iniciativa son incentivar el consumo en el comercio local y resaltar los atributos del comercio de proximidad entre los cuales destacan la cercanía, la confianza y la calidad de sus servicios y productos. La principal acción de esta campaña es la emisión de 5.500 bonos comercio de 10 euros de descuento cada uno en los casi 300 establecimientos participantes. Atentos porque se activarán este miércoles a las 8 de la mañana. Estos 293 comercios que tenemos hasta ahora pues pone de manifiesto el gran éxito que tienen este tipo de iniciativas porque generan liquidez en el sistema, porque repercuten en lo que son las ventas, en unas ventas inducidas de más de 275.000 euros en los comercios adhididos y se estima además que se va a beneficiar a un número importante de personas, 2.750 personas que van a poder utilizarse y aprovechar de estos bonos. Además, entre los clientes que se gasten más de 40 euros se sortearán 300 cuadernos escolares. Y una vez conocida la decisión de Pablo Hermoso de Mendoza de optar a la reelección como alcalde de Logroño, ahora las dudas surgen en el principal partido de la oposición. Hoy Conrado Escobar no ha querido pronunciarse sobre su futuro. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño dice que todavía no toca y considera que a los logroñeses no les preocupan los nombres sino los proyectos. A los logroñeses lo que les preocupa no es una u otra persona, no es uno u otro nombre, sino que se les solucionen los problemas, sino que el proyecto de ciudad, que Logroño se consolide como una ciudad que funcione, que hoy está atascada por una gestión socialista. Una gestión socialista se llame Hermoso de Mendoza, se llame Pedro Sánchez o se llame Concha Andreu. Es lo mismo. Es sinónimo de atasco en la gestión, como estamos viendo. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender, a no rendirse y a crecer. Vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. Y después de esta segunda jornada en Primera Federación, el grupo en el que militan los conjuntos riojanos está encabezado por el Amorevieta que suma cuatro puntos. Y para encontrar al primer representante de la comunidad, hay que irse hasta el puesto 13, donde aparece el Calahorra con dos puntos. La Unión Deportiva Logroñeses, décimoquinta con un punto, mientras que la Sociedad Deportiva Logroñeses es penúltima con cero puntos en su casillero. Y dejamos el fútbol para hablarles de balonmano. El ciudad de Logroño se despidió este pasado fin de semana de Europa tras un empate sin premio ante los alemanes del Lemgo. Los riojanos no fueron capaces de remontar en el Palacio de los Deportes los cinco goles de desventaja que se trajeron del partido de ida y aunque plantaron cara, dijeron de forma prematura adiós a su periplo europeo. La suerte en el sorteo no sonrió a los riojanos que se vieron emparejados con un conjunto de gran potencial y tablas en las competiciones europeas. Ahora ya toca pasar página porque mañana mismo los riojanos debutan en liga y lo hacen ante el balonmano sin fin. La cita es en el Palacio de los Deportes a las nueve y media de la noche. Te quedamos al sabor de boca porque no pasas la eliminatoria. Sabíamos que era muy complicado, que estás luchando contra un equipo que tiene siete o ocho veces más tu presupuesto, que es muy difícil, pero la sensación es buena porque le compites, porque se le ponen las cosas muy difíciles y porque estás ahí todo el partido rozando esa renta de los cinco goles. Y hoy la sensación es la misma. Lo que me preocupa es que seamos capaces de cambiar el chiqui, que está muy bien lo que hicimos ayer, pero que el martes viene el primer partido de liga, viene sin fin. Habitualmente es un equipo que no se nos da bien estos últimos años. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Lo han visto en el inicio de este informativo. Los San Mateos de 2022 recuperan músculo después de dos años de pandemia. Con más de 300 actividades vuelve todo o casi todo. Y es que los fuegos artificiales están en veremos por el riesgo extremo de incendios. A falta de aclarar esta duda, se retoman actos multitudinarios como el lanzamiento del cohete, las degustaciones o el desfile de carrozas. ¡Viva Logroño! ¡Viva! ¡Viva San Mateo! Cuenta atrás para este momento. ¡A disfrutar! Un San Mateo como los de antes de la pandemia. El lanzamiento del cohete, las degustaciones, el desfile de carrozas, el pisado popular, las actividades que no se pudieron realizar en las pasadas ediciones son ahora las propuestas estrellas, son las propuestas que ahora recuperamos. Las fiestas recuperan músculo con más de 300 citas para todos los públicos y en las que vuelve todo o casi todo. Y es que a día de hoy la única duda, y no por el bicho sino por el riesgo de incendios, es la celebración de los fuegos artificiales. Seguimos con la duda de los fuegos artificiales porque en estos momentos el Ayuntamiento, como bien saben, a través de la disposición normativa no dispone de la aprobación del Gobierno de La Rioja para poder celebrarlos por cuanto nos encontramos en una situación de extremo riesgo, pero esperamos que en los próximos días esta normativa cambie. Quienes recuperarán todo su protagonismo son las peñas y las casas regionales. Con el Espacio Peñas, con la Semana Gastronómica, con el 12º Festival de Pinchos y Vinos, con el 13º Concurso de Calderetas, en fin, iniciativas desde las cuales ellos son elementos muy importantes en estas fiestas. Un programa en el que figuran 76 actuaciones musicales con Carlos Yin, Café Quijano, Marsegui y Vanessa Martín en el Ayuntamiento, pero también con rap, grupos locales y la banda de música. Y para el público infantil, teatro en la calle, cuentacuentos, magia y, cómo no, gorgorito. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Un San Mateo para disfrutar y recuperar el tiempo perdido. Y antes de despedirnos, les vamos a acercar la exposición Viz, Sarmiento y Zarcillo, que acoge la Sala Ibercaja de San Antón hasta el próximo día 15. Se trata de una muestra de pintura y joyería contemporánea, en la que dos riojanas, Carmen Martínez y Rosa Bustillo, nos presentan sus creaciones artísticas. Una mirada a uno de nuestros bienes más preciados, el vino de Rioja, en la que narran sus emociones y vivencias desde la infancia, y todo ello buscando un nexo de unión entre la tradición y lo contemporáneo. Pues con esta exposición ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este lunes 5 de septiembre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias!